El árbol seco de la Argentina Conocerá de nuevas lluvias Que traerán la bendición De la mano del hombre gris Jesús Cristo dijo Veo la nube salir del occidente Y decís, agua viene Y así será, así es Amén El Cristo viene con las nubes Se desintegrarán las fuerzas uránicas Es curioso, yo no sé si Cristo Quiso predecir el tiempo en que van a Desintegrar el uranio Y lo van a convertir en bombas mortíferas Lucas, oídalo Oídalo Señales y señales y más señales Que nos confirman todas las cosas También nos ofrecen diferentes perspectivas Ya sea de los hombres Y también de lo que nos revela El Cristo de hoy Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Virgian Y hoy nos encontramos con Un nuevo capítulo Sobre estos tres grandes hombres Para Vicini, San Lucas Y el padre Castellani ¿Cómo no distinguirse este tiempo? Ya el sol en nubes Ya es la nube en la lluvia Ya la desazón en rigores Ya es la oscuridad Porque es la bola 10 Porque es el principio del final Lo que le decía Jesús a la gente Cuando veía llover Y cuando sentían calor ¿Por qué si saben predecir el tiempo No pueden ver El cumplimiento de las profecías? Hipócritas Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra ¿Cómo no distinguís este tiempo? Sigue San Lucas ya con los últimos tiempos Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas Y en las tierras Aprieto de las gentes Habla ya de las gentes Es decir, de los gentiles Es decir, ya no habla de los judíos Por la turbación del ruido del barrio y de sus olas El mar en la escritura significa el mundo Sus olas las tempestades del mundo La tierra firme significa la religión El Señor reprendía a los fariseos e intérpretes de la ley Y también las multitudes de gentes Dándoles esta perla del cielo Tesoro escondido Reservado para nosotros El occidente ¿Qué le decía en la parábola? Primero, que la nube que trae el agua La lluvia viene del poniente Donde se pone el sol Traduciéndolo es el occidente Para decir, dice El árbol seco de la Argentina Conocerá de nuevas lluvias Que traerán la bendición De la mano del hombre gris Jesús Cristo dijo Veo la nube salir del occidente Y decís Agua viene Y así será Así es Amén El Cristo viene Con las nubes Segundo Cuando sopla el viento del sur Decís Habrá calor Y lo hace Las cosas se van a calentar Más aún de lo que están El viento del sur Es un viento frío Entonces ¿Por qué traerá calor? Pues el viento ¿Acaso es el Espíritu Santo Que trae el fuego? El fuego Del Santo Espíritu Cristo les hablaba De lo que pasaría En Occidente En las tierras del sur Argentina debe ser Primero purificada Por el fuego del Espíritu Y lavada en el agua Del cielo Que desciende De la nube de Dios La nube Del Mesías Atención Argentina El árbol Que traerá La bendición Desde la Patagonia Hay un árbol Emblemático Un árbol Emblemático De la Patagonia Por la vecina Por la vecina El nombre del arbolito Se debe a la existencia En el lugar En el lugar Del único ejemplar De Araucanía Que había En todo el parque Nahuel Guapi No plantado Por la mano Del hombre El arbolito La mayoría De la gente Lo denomina Arrayán Arrayán Nombre que nos llega De los españoles Y que también Se aplica A otras especies De árboles Y arbustos Del mundo Lo que más No llama la atención Acerca del Ketri Es el color Es el color intenso De sus tallos Pero este árbol Tiene atributos Menos evidentes Que merecen Destacarse Gran cantidad De yemas De renuevo Y largos periodos Anuales De crecimiento Y floración Las características Del Ketri Desafían Algunas Nociones Muy arraigadas Acerca del Vínculo Entre el clima Y el crecimiento De las plantas Un árbol Emblemático De la Patagonia Ejemplares Únicos La historia Del dormilón Uno de los primeros Refugios De montaña Del país La historia De la cabaña El arbolito A orillas Del Nahuel Huapi Hacia fines Del año 1931 El gobierno Nacional Por intermedio De la dirección De tierras Y colonias Y de acuerdo Al examen De la comisión De argentinización De los territorios Del sur Concedió Al club Universitario De Buenos Aires Cuba Un lote Pastoral Sobre las costas Del lago Nahuel Huapi En el año Siguiente En el 32 Empieza una excursión Las excursiones Van por la península Machete Con varios compañeros Del mismo club El día En el lugar Fue Don Sabino Martínez Quien posteriormente Sería Durante el resto De su vida El cuidador De la cabaña El arbolito Cargados Con todos Los alimentos Que pudieron Conseguir En forma Gratuita En las casas Comerciales De Buenos Aires Y provistos De amplias carpas Prestadas Por el ejército Llegaron Por ferrocarril Hasta De Canilleu 65 kilómetros Antes De Bariloche Desde allí Acompañados Por el doctor Newberry Pasaron Por El Bariloche De principio De los años 30 Formado Por un escaso Número De casas De madera Para llegar A Playa Bonita Donde se estableció El campamento El 12 de enero Embarcaron En el vapor Patagonia Hacia la península Machete Acompañados Por el Emilio Frei Quien los puso En posesión Del terreno Adjudicado Sobre el brazo Del río Machete En el lugar Conocido Por el Chucao Rodeando Un viejo rancho Que le sirvió De cocina Y cobijo En los días Subiosos Armaron Sus carpas Y levantaron Un máster Donde flamearon La bandera Argentina Y el Gallardete Del club Universitario De Buenos Aires Cuba Con los cajones Que transportaron Las mercaderías Construyeron Sus mesas Y fue así Como por primera vez Una institución Cultural y deportiva De Buenos Aires Izaba La bandera La bandera Nacional Establecida Campamento En un paraje De lejano sur Poblado En su mayoría Por extranjeros El árbol Bendito Refugio Para todos O refugio Para el que vendrá Cristo les hablaba De lo que pasaría En occidente En las tierras Del sur Argentina Debe ser Primero purificada Por el fuego Del espíritu Y lavada En el agua Del cielo Que desciende De la nube De Dios La nube Del Mesías Recorremos Lo que nos dijo Jesucristo Mis palabras Son espíritu Y son vida Juan 6 3 La palabra De Dios Es fuego En la boca De los profetas Jeremina 5 14 La palabra Que sale De la boca De Dios Es como La lluvia Que moja La tierra Y la hace germinar Isaías 55 10 10 10 11 12 13 15 15 16 16 16 20 21 21 22